Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era una vida muy triste y muy vacía. Por el abandono de mi madre, ella era madre soltré, tenía que trabajar, entonces por esa razón yo me quedaba sola. Comencé a tener muchos problemas de autoestima. Yo quería llenarme con amistades, con fiestas, con amigos, que al final no me trajeron nada bueno. Pero yo quería llenar ese vacío con algo, con algo que me hiciera sentir feliz. Y a raíz de eso, de esa soledad, comencé a tener muchos problemas espirituales. Yo veía sombras, escuchaba voces, veía bultos, tenía muchísimas pesadillas. Yo solamente me daba cuenta que comenzaba la noche y ya empezaba el pánico, ya empezaba el horror todas las noches al pensar que llegara a dormir, que estaba sola. Y siempre, todos los días era lo mismo. Eran pesadillas, pesadillas, era alucinar, alucinar con cosas, con visiones. Y yo no vivía en paz. Yo me sentía tan sola que sí llegué a pensar en que hubiera sido mejor para muchos el que yo no viviera. Porque yo me sentía un estorbo para mi familia, para mi madre. Yo conozco el Templo de los Milagros por la televisión. Comencé a ver los programas y mi madre y yo decidimos ir. Comenzamos a participar de las reuniones, comenzamos a hacer propósitos y escuché hablar del Espíritu Santo. Cuando escuché sobre el Espíritu Santo fue como escuchar de ese alguien que yo siempre había deseado. Como ese amor que yo siempre había querido tener en mi vida, pero que nunca lo había encontrado en nadie, ni en nada. Entonces decidí comenzar esa búsqueda para saber cómo yo podía encontrarlo, cómo yo podía conocer a ese ser tan importante y tan maravilloso que decían. Escucho hablar del ayudo de Daniel. En la primera ocasión comentaron que era dejar todo, todo lo secular. Todo lo que incluso se nos llegara a gustar. Algún programa, alguna cosa que dijéramos que fuera una distracción, algo que nos gustara. Entonces lo dejé todo, todo eso. Cuando yo recibo el Espíritu Santo fue un día que marcó mi vida. Porque fue el día que me sentí feliz. Cuando al fin te encuentro, te encuentro mi salvador, finalmente te conozca mi amor. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, Dios me hizo saber que yo era importante para Él, que Él me amaba. Y ese día conocí el amor de Dios en mi vida y que yo valía muchas cosas. Si yo algo malo tenía desde abajo, Dios lo cambió. Dios lo transformó completamente. Toda esa tristeza, todo ese vacío que yo sentía en mi vida, en ese momento cuando yo lo recibí a Él, todo desapareció. O sea, salí de ese lugar diferente. Salí siendo otra persona. El día de hoy, mi vida es llena de Dios, es llena del Espíritu Santo, con mi familia, con mi esposo, en mi matrimonio. Vivo un matrimonio feliz, vivo enamorada de mi esposo y mis hijos son una maravilla. Nunca me imaginé tener la familia que hoy tengo. Yo siempre soñé con una familia, con una familia linda. Nunca lo tuve, pero Dios me lo dio ahora. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.